El reino Y ahí Llegaron de nuevo Los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Y Echelesar Y regresamos Con una exclusiva más Y ciudades hermanosas Pati Morbérida Y todos los padrinos de la cumbia Tampur 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 Para publicidades En Rusia Los padrinos de la cumbia Cumbia, bárales, abrazo, chamaco Y échale salado para algunas ciudades en Martín, en Báltico, en Mérida Todos los padrinos de la comunidad Y ahí Y ahora con el sonido Y otra vez Cumbia, bárales, échale salado Muévelo, muévelo, muévelo Y esto, y esto se va Música 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 Música